En el cruce de prolongación Guadalupe y Sauce en la colonia Balcones del Sol, se registró la agresión con arma de fuego en contra de una persona. Al arribo de la policía de Zapopan localizan a un hombre de aproximadamente 40 años de edad, el cual estaba ya sin signos vitales y presentaba varios impactos de arma de fuego, además de varios casquillos de arma corta percutidos a su alrededor. No se sabe nada sobre los causantes. Al lugar, arribó el servicio médico forense para hacer el levantamiento del cuerpo y los indicios. A nosotros nos llega un reporte de una persona lesionada por arma de fuego. Al arribo de la unidad sí se percate que se encuentra una persona ya sin vida sobre el lugar. De todas maneras se llamaron los servicios médicos y nos corroboran el deceso de esta persona. ¿Qué indicios se encuentran en el lugar? Se encontraron algunos cascacos sobre el lugar. Es una persona joven, aparentemente adicto, de esta persona. La agresión fue directa hacia él, sí cuenta con algunos impactos sobre su fisonomía corporal. ¿De los causantes se sabe algo? Nada. Al momento no hubo ningún testigo, alguien que aportara algún dato más. Para Tráfico ZMG reportó Neguit Delgado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!